La Reserva Arqueológica La Reserva Arqueología En estos tres periodos observamos unas figurillas que fueron muy destacadas dentro de la historia de la arqueología ecuatoriana que son las figurillas de representaciones humanas. Estas representaciones humanas tienen su antecedente más antiguo en la cultura Valdivia en donde observamos la representación femenina en unas estatuillas que la arqueología denominó las Venus de Valdivia porque tienen unos diseños estilísticos muy particulares. Como podemos ver en este ejemplar de aquí esta pequeña pieza que la podemos ver representada en diferentes tamaños nos está mostrando rasgos estilísticos específicos de la mujer. No se sabe actualmente cuál fue el uso o la función de estas estatuillas pero lo que sí sabemos es que se encontró en grandes cantidades. Entonces nosotros vamos viendo que a través de la representación de la figurilla humana llegamos a la cultura Chorrera que en la cultura Chorrera vamos viendo que también hay una definición estilística de la representación del hombre pero en Chorrera se da la particularidad de la técnica cerámica del uso del molde. Es decir, el molde lo que nos está haciendo nos está fijando reglas estilísticas de la representación humana. Esta técnica del molde es muy particular ya que utiliza dos técnicas. Primero el principal utiliza el molde que es un molde a presión en donde nosotros ponemos arcilla y apretamos sobre el molde y sacamos la parte frontal de la representación humana. La parte trasera está moldeada a mano. Es decir, que para realizar una estatuilla de la época precolombina de la costa ecuatoriana del periodo formativo tenemos estas dos técnicas molde y modelado. Sin embargo, esta técnica se fue ampliando y desarrollando mucho más en el periodo del desarrollo regional. Desarrollo regional es un milenio que va del 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Vemos, por ejemplo, aquí este es un molde de la cultura jamacoaque en donde ya vemos no solamente la representación humana sino también vemos todo tipo de ornamentos en donde el molde ya imprime esta forma. Y es muy interesante porque nos está mostrando y nos está definiendo cuestiones estilísticas que iban a estar impresas desde el molde. Y eso es algo que modifica mucho la estética que quizás se tiene concebida del arte precolombino que se pensaba en piezas únicas. Acá estas piezas están definidas por ser fabricadas en serie. Y observamos a través de diversos ejemplares por ejemplo aquí en desarrollo regional no solamente el desarrollo de las figurillas humanas sino que se le agrega un factor que no estaba en las figurinas del periodo formativo y es el fenómeno sonoro. En el periodo de desarrollo regional las figurillas humanas comienzan a tener la característica sonora. Y eso es algo fundamental que va a definir para la arqueomusicología ecuatoriana y la arqueología americana una serie de desarrollos de sistemas acústicos que van a ser insertos en la figura. y la arqueología humana y la arqueología humana y la arqueología humana Podemos ver, por ejemplo, en el caso de la cultura jamacoaque, estas pequeñas representaciones, que si nosotros las giramos, podemos observar que en la nuca, en la parte trasera de la cabeza, tenemos un sistema acústico. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos aquí, todo este cuerpo de la persona funciona como un canal de insuflación, y cuando nosotros soplamos, la figura comienza a sonar. Dentro del desarrollo de la figura humana, en el periodo de desarrollo regional, es quizás la cultura bahía una de las culturas que más desarrolló las estatuarias con silbatos dobles. Tenemos aquí dos ejemplares, en donde podemos observar dos sistemas acústicos diferentes. Lo que estamos viendo acá es que los sistemas acústicos se fueron desarrollando en base a las funciones estilísticas que se les quería dar. Tenemos esta estatuilla que tengo en mi mano izquierda, en donde los sistemas acústicos están hacia afuera y se pueden ver. Y en este ejemplar que tengo acá, ya los silbatos se encuentran en el interior de la estatuaria. Es interesante remarcar que quizás por muchos años se pensó que estos orificios que tiene la pieza, eran orificios para que la pieza pudiera respirar y no explotar en la cocción. Pero nosotros vemos que cuando soplamos por este agujero que tiene en la cabeza, la pieza mágicamente empieza a producir sonidos. La pieza mágicamente empieza a producir sonidos. La pieza mágicamente empieza a producir sonidos. Hay otro ejemplar que me parece importante destacar, que son estas figurillas, esta en este caso es de la cultura jamacoaque, que como vemos aquí tiene un sistema acústico distinto al que habíamos visto aquí en Bahía, que aquí en Bahía es un sistema que utiliza bolitas con pequeños orificios que producen sonido, y acá lo que vemos es que son pequeñas ocarinas con un bisel rectangular. En este caso las dos ocarinas vendrían a ser los hombres del personaje. Ya no se ejecuta por la parte posterior de la cabeza, sino que tiene un agujero en las piernas. Este agujero lo que nos muestra es que por aquí, si nosotros soplamos, la figura va a producir un sonido dual. Aquí lo que notamos, la diferencia, es que los sonidos que produce cada ocarina son más graves. Entonces el batimento, que es esta superposición de dos sonidos, tiene un sonido distinto, es mucho más grave y produce un nuevo tipo de sonidos. Esta estética, que es la estética del sonido dual, la estamos viendo ampliamente desarrollada en el periodo de desarrollo regional, tanto en la cultura Bahía como en la cultura jamacoaque y también en la cultura latolita. En esta idea de poder darle sonido a la estatuilla humana, estuvimos viendo que se fueron creando diversos sistemas acústicos muy particulares que fueron desarrollados exclusivamente aquí en el Ecuador. Es por eso que cuando vemos esta serie de estatuillas, nos ponemos a pensar cuál fue su objetivo, por qué se da el fenómeno sonoro en las estatuillas de representaciones humanas. Hay algo que tiene que ver entre el hombre y el sonido que le dio esta característica particular a estas estatuillas. Es aquí en donde en el arte ecuatoriano nos ponemos a pensar de que el sonido, la representación humana y la conexión que se podía establecer a través del fenómeno sonoro con este mundo y con los otros mundos, estaba muy relacionada. Podemos marcar aquí, por ejemplo, estos personajes que son de la cultura jamacoaque, que son como estos brujos, estos chamanes, personajes muy característicos de estas culturas que siempre están relacionadas con el sonido. Esta relación fenómeno sonoro con representación humana, y además de la representación humana, un rol específico dentro de la sociedad, como fuera del chamán, nos está mostrando que el sonido, los rituales y las personas que realizaban estos actos litúrgicos, estaban todos relacionados a través del fenómeno sonoro. Sabemos de antaño que los sonidos fueron muy importantes para las manifestaciones culturales y ritualísticas de la América precolombina, y es en especial en el Ecuador, en donde tenemos cientos y miles de ejemplares que manifiestan que el uso del sonido para la conexión con este mundo y con otros es fundamental la acción humana y la acción con el sonido ritual. La acción humana 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 Gracias.